Proveedor ingresar facturas. En proveedores ingresar facturas, también podrás ingresar facturas por servicios. Esto quiere decir que son facturas que no afectan a su inventario, como puede ser el pago de luz, el pago de teléfono o cualquier otro servicio que usted contrate. Esto automáticamente genera una cuenta por pagar sin afectar sus inventarios. Si usted está ingresando una cuenta de servicios, entonces no ingresará ningún artículo sino la cuenta de gastos que usted quiera afectar. Por ejemplo, si vas a pagar la luz, usted debe buscar una cuenta de gastos que indique pagos de luz. De esta forma, cuando usted imita el pago, la cuenta contable de pago de luz será afectada. Y así podrás clasificar de una forma ordenada sus gastos.